Arriba enamorados de la vida Mozo no es solo quien tiene, viva juventud Fresca y no sana la piel, a lo rosa la voz Joven es todo el que sea capaz de soñar y de hacer Todo el que sienta el inquieto, afán de vivir Si él al dinero lo cuida con celos de amor Siempre está la nueva flor, el añejo jardín Joven ha de ser quien lo quiera hacer por su propia voluntad Si en el corazón vibra, vibra la ilusión Nunca llegará el final Bienvenido, compañero ¡Vaya, ya, ya! Si él al dinero lo cuida con celos de amor Siempre estará nueva flor, el añejo jardín Joven ha de ser quien lo quiera hacer por su propia voluntad Si en el corazón vibra, vibra la ilusión Nunca llegará el final